¿Existe una vacuna para la felicidad? La felicidad está dentro de uno mismo. Saquémosla para que esté presente y podamos compartirla con la dicha de estar vivos. La vida está hecha de momentos. Hagamos que cada segundo cuente y sume. No hay vacuna para la felicidad. ¿O sí? La vacuna contra el COVID-19 es segura y efectiva. Evita formas graves de la enfermedad y la muerte. ¡Vacunate! Y que lo único que contagiemos sea la alegría de vivir. Cuídate y cuida a tu familia. Acércate a la unidad móvil de tu comunidad o a la ventanilla de salud en el Consulado Mexicano.